No existe fecha definida para el regreso a las aulas guanajuatenses, afirmó Yolo Solchibustamante Díaz, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Destacó que el magisterio y padres de familia ya se capacitan para tener un regreso a clases en donde se salvaguarda la integridad del alumno. Comentó que en caso de regresar al ciclo escolar en próximos meses, habrá nuevas modalidades que abarcan la limpieza completa de salones de clase, el certificado de buena salud del alumno y maestro, clases escalonadas, filtros de baño, grupos reducidos hasta un 50% y espacios para recesos y recreo de gran variación de horarios. Se va a reducir el tamaño de los grupos aproximadamente al 50% para que los niños puedan ser colocados dentro del salón respetando la sana distancia. Unos niños irán unos días y otros niños irán otros días. Por ejemplo, una posibilidad es que los niños que tengan apellidos de la A a la L o a la M vayan lunes y miércoles. Y los que tengan de la M o la N hasta la Z vayan martes y jueves. Y los viernes van a ir los niños y niñas que según sus maestros o maestras necesiten un reforzamiento o una atención extra. La titular de la SEC reiteró que estas medidas serán permanentes por lo cual es importante el apoyo y colaboración de los padres de familia y alumnos que también en su regreso serán evaluados para posibles apoyos en regularización. Con imágenes de Javier Guatemala, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo. Javier Guatemala, informo para TV4 Noticias, Sofía Tamayo.